Yendo al servicio natural, ¿cuáles son los indicios físicos de un toro con buena capacidad de servicio? Bueno, en primer lugar, para mí este concepto es muy importante, los toros de repaso tienen que ser lo más parecidos posibles a los toros y con un mismo alineamiento de selección al toro o los toros que se usaron en una inseminación. Con esto quiero decir, buenos y muy buenos toros de repaso, no hay que desmerecer al toro de repaso, no es como habitualmente se dice, el toro es un ternero que dejé, lo dejé por algún motivo, pero también tiene que estar seleccionado. Y los toros que van al potrero, y todavía quedan muchos rodeos con servicio natural, juro. ¿Y cuáles son los requisitos? Y en primer lugar, lo que llamamos habitualmente la corrección estructural. Buenas patas y buenas manos, correcto desplazamiento, capacidad para caminar detrás de las vacas, encontrar la vaca en celo, montarla, montarla, monta completa, una, dos, tres veces, dejarla y buscar otra, etc. Eso es lo que te digo, corrección estructural y un aparato reproductor impecable. Un buen par de testículos, buen par de testículos, no tienen que ser excesivamente grandes, pero sin ninguna duda, los que no pueden ser chicos, porque ahí hay factores que juegan la heredabilidad, porque esos toros son los padres de las futuras hembras del rodeo. Y algo que siempre se menciona es calidad testicular, digamos, a esos testículos se los engloba bajo lo que es calidad testicular. En primer lugar, circunferencia escrotal, que es lo que habitualmente medimos, la que corresponda a la raza y a la edad del toro. Consistencia testicular, cuando se palpan los testículos consistentes, eso está ligado, pero ligado, muy ligado a la calidad del semen, a la calidad del eyaculado. Posición de los testículos, no lo vemos tanto aquí en las razas británicas, pero cuando vamos a trabajar al norte, muchas veces encontramos esos testículos que están en una posición oblicua, que les cambia, les limita la subida y la bajada, que es lo que usa el testículo para regular, regular temperatura, los testículos, a ver, utilizando la palabra trabajar, lo hacen a dos, tres grados menos que la temperatura corporal, la posición y que esos testículos no estén por un cordón espermático muy largo, que cuando el toro camina parece un péndulo, ¿no es cierto? Que van de un lado para otro, en fin. Así que eso es lo elemental. Después hay la evaluación del mérito genético de los toros, que son las DEPS, y las líneas genéticas, algo a lo cual personalmente le doy mucha importancia cuando se trabaja en razas puras. Si trabajamos en cruzamientos, también, ¿cuáles son las líneas genéticas que se utilizaron en el rodeo de vientres y cuáles son esas líneas del toro cruzante? Y tamaño. El tamaño, como dije, que en este caso está representado por el peso, digamos, siempre hablo del peso porque tanto las vacas como los toros y los terneros comen en función de lo que pesan y no de lo que miden. Pero esas son las condiciones que debe tener un buen toro para repaso en el caso de una inseminación para servicio. Y una aclaración más, por si se nos va el tiempo. En cuanto al mérito genético, no hay que guiarse por valores extremos de DEPS. DEPS son las diferencias esperadas de progenie, es de la manera que se expresa la evaluación de cada uno de los RAP. Pero no a los extremos, extremos sobre todo pensando en crecimiento. Cuando estas cosas se hacen de esa manera y no se selecciona y no se toman ciertos recaudos, se corre el riesgo de transformar al rodeo de vientres en algo así como los elefantes a los que hacía mención después. Por una cuestión de correlación en género. Y tres aspectos fundamentales para tener un ternero vivo, que es el único que tiene posibilidades de crecer y engordarse y terminar como novillo, el que nace vivo. Adaptación de los animales, fertilidad y facilidad de parto. Con estos tres rasgos nos aseguramos los terneros vivos. Nunca un ternero que nació muerto creció, se desarrolló. Tan sencillo y hasta parece tonto esto, es una verdad de perogruyo, pero realmente a veces hay que aclararlo. Y entonces después vemos el medio ambiente, la alimentación, etc. Le va a dar las condiciones para redondearlo. Dale más forma, más gordura, menos gordura, etc. ¿Por qué hago esta mención? ¿Y por qué la importancia entonces de la cría o en la cría de la inseminación con los toros correspondientes y de los buenos toros de repaso? Porque el nuevo individuo, el genotipo del nuevo individuo, se determina en el momento de la fertilización. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Esto es en el aparato reproductor de la vaca. Y ese genotipo no se va a modificar nunca más a lo largo de la vida de ese individuo. Es como nos pasa a todos. Capaz que a veces nos gustaría cambiarlo, es imposible. Solo resta que el medio ambiente en todo caso lo modele un poco. Pero no va más allá de eso. Creo que esos son los principios básicos, Juan Carlos. Tal vez ya ha mencionado muchas veces y por otras, digamos. Pero bueno, también me parece que vale la pena recordarlos, al menos algunos de ellos. Y daría para hablar un rato largo. Por supuesto, pero vos sabés cómo es el tiempo en esto, lamentablemente. Siempre es un gusto escucharte. Siempre muy claro, como de costumbre, también todos tus conceptos. Te agradezco muchísimo y esperemos que esto, de alguna manera, le llame la atención a aquellos productores que pueden llegar a ver esta nota. Te agradezco muchísimo, Rodolfo, como de costumbre. Gracias a vos, gracias a Florencia. Para mí también es un... Realmente es un gustazo, justo poder seguir participando de Videocampo. Del tan visto Videocampo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.